Cooperativa Chorotega reinaugura su filial de Nova Centro en Tegucigalpa, con el fin de ofrecer mayor comodidad y mejorar su atención, trasladando a un punto más estratégico del centro comercial, primer nivel de la Torre 2. Estamos contentos, Cooperativa Chorotega proveyendo una facilidad más para nuestros afiliados, estamos reubicándonos aquí en el mall en Nova, creyendo que vamos a potenciar más esta filial y dándole también comodidad a nuestros afiliados porque estamos pasando de un tercer piso al primero, a una zona financiera. Bueno, manejamos de 9 de la mañana a 6 de la tarde, los días normales, los sábados manejamos de 9 a 2 de la tarde, todavía estamos considerando si abrimos uno los domingos. Bueno, esta es la número 21 que tenemos ya, estamos en el corredor financiero principal de este país, estamos expandiéndonos, igualmente vamos a abrir dentro de unos días Comayagua y vamos a abrir una nueva filial también en San Pedro Sula. La Cooperativa Chorotega se destaca por ser una institución líder, sólida en el sector cooperativo del país, con más de 3 mil millones de activos, asistencia técnica que permite acercarse cada vez más al cumplimiento de la inclusión y economía social, dinamizando el desarrollo socioeconómico de sus afiliados. Sí, efectivamente nos estamos invitando para que nos visiten, visiten la Cooperativa Chorotega, una cooperativa que sobre todo en el 2020 estamos presentando productos y servicios muy importantes, innovadores, incluyentes y justamente para ir promoviendo procesos productivos en nuestro país y particularmente a nuestros afiliados que tengan la oportunidad que requieran justamente la asesoría financiera, la asesoría de desarrollo empresarial, la asesoría de emprendimiento cooperativa Chorotega les ofrece productos y servicios acompañamiento técnico para todas sus iniciativas empresariales para que puedan justamente desarrollar un bienestar económico para su familia. Con apoyo de mis compañeros, en cámara Alan Velázquez y en edición José Álvarez, para HCH Noticias, Stephanie Rivera.